Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Enrique Arce, el actor que interpreta a Arturito en La Casa de Papel, ha hablado por primera vez de su pasado, un pasado oscuro por las drogas y el alcohol. Ha concedido una entrevista al portal Teleshow en la que ha dicho que después de protagonizar su primera serie de alcanzar la fama, perdió los papeles. Se le fue la pinza, y comenzó a vivir demasiado en el mundo de la noche, del alcohol y de las drogas. Dice que esto fue cuando tenía 27 años y que hasta los 32 no se dio cuenta de que tenía que acabar con todo esto. Él se dio cuenta cuando tuvo un gran susto tras una noche de fiesta. En ese momento le pidió a todos sus amigos ayuda porque quería salir cuanto antes de esa situación. Dice que le costó muchísimo trabajo y que durante todos estos años no todo ha sido claro en su vida, sino que ha habido momentos oscuros, que ha habido momentos duros, pero que ahora se encuentra en un punto en el que puede decir que mira a ese pasado con una lección aprendida y con una manera de vivir la vida totalmente diferente. Qué heavy, chicos y chicas, y qué guay que alguien se sincere de esta manera para que nosotros nos demos cuenta de en qué no tenemos que caer. Que hay mucha gente que se cree que puede coquetear con las drogas, con el alcohol y salir adelante de todo eso airoso y de verdad que es un mundo muy chungo. Así que cuanto más lejos mejor. Y para ello tenemos ejemplos como el de Enrique Arce, el actor que interpreta a Arturito de la Casa de Papel, para ver qué es lo que no tenemos que hacer. Porque él mismo nos ha contado lo mal que lo pasó, lo mucho que sufrió y lo mucho que ha luchado para poder salir de esa situación. Alguien que se creía que tenía el mundo a sus pies y que se dio cuenta de que al final tenía que coger las riendas de su vida porque se le estaba yendo todo de las manos. Dadle al like si os gusta este vídeo y suscribíos. Un besote.